Música Contigo tu solamente puedes tener pasión Pa' que te digo que me enamoro si eso es mentira Esta tan bella se hace volar mi imaginación Como ser una noche contigo y escondida Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver que pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Música Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Ay Dios El discípulo mami Con el propio sentimiento Música Música Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas las cosas ricas que quiero hacer contigo Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver que pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Música Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Música Vale Marco Es mi Y no Y no